Música Hermanos, esto es una noticia en desarrollo Queremos tener básicamente todo puesto en la mesa Les repito, esto es un rumor Hay un gran revuelto Hay un gran fervor Y es que Ricardo Antonio Lavolpe El técnico mexicano No mexicano Bueno, se creó en México El técnico argentino Que se hizo técnico en México Él te dice que es mexicano Que creció en México Se hizo en México Pero él es argentino Resulta Que hoy sale del retiro Anuncia que regresa a las canchas Todo el mundo decía que iba a Chivas Pero Fernando Esquivel Fútbol 365 Muchos medios de comunicación mexicanos Es periodista mexicano Que tiene bastantes, bastantes Muy buenos conectes Salió a reducir y decir que no Que Que Ricardo Antonio Lavolpe No va No va a Chivas Muchas Muchas Personas dirán que iba a Chivas Y con esto se suma el rumor De que puede ir a comunicaciones Repito El rumor Que puede ir a comunicaciones Yo no estoy diciendo acá Que Que va a ir a comunicaciones Ricardo Antonio Lavolpe Pero se Se especula Esa especulación Mera especulación Pero Muchas cosas Ahí No cuadran Y otras cuadran En el sentido de que Pues no va a ir a Al parecer no es el fútbol mexicano O no Los grandes de México Puede ser una selección O puede ser la liga de otro país Y ojo que Comunicaciones tiene dinero Bastante dinero Para apostar por un técnico Como en este caso Ricardo Antonio Lavolpe Mundialista Campeón en México Que ha dejado huella En el fútbol mexicano La mayoría de los equipos La mayoría de los técnicos Juegan como él Pío Herrera El Profe Cruz Hay una escuela La Volpista Inclusive por eso Guardiola fue a México Para aprender del Del fútbol La Volpista Desde la salida de La Volpista Guardiola Con Juan Malillo Ahí En el Dorado de Sinaloa Entonces Si Si él llega a ser técnico de cremas Se cae todo Se cae todo Vamos a hablar de esto Repito Suscríbase 25 suscriptores más La idea Suena de locura Y si Ricardo Antonio Lavolpe Llega al fútbol guatemalteco Estaríamos sabiendo Que sería el fichaje Más importante De la historia Del fútbol guatemalteco Estuvo Bilardo Ha estado Han estado Muchas personas También Hay Ebergo Almeida Bolillo Gómez Han desfilado Grandes técnicos El premio Madariaga Pero Si llega Ricardo Antonio Lavolpe Ahorita le suena Atena Sería un Honron Sería Lo más importante En la historia de cremas Suscríbanse 25 suscriptores más Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Todas las redes sociales Suscríbanse Los que me preguntan Solo puedo decir No Ricardo Lavolpe No dirige a Chivas Por respeto A decisión cercana Del entorno El gran DT No puedo decir más Pero no va por ahí Mucho La nueva etapa Que se viene Nueva etapa Que se viene Y no va por Chivas No va por el fútbol mexicano Será que va a comunicaciones Y se ha hablado mucho Mucha gente de comunicaciones Dice que va a ser un mexicano Ahora Vamos a hablar De lo que dice Data Crema De la gente Ha llegado Al Club Albo Porque también ellos Nos dan Una sinopsis Nos dan Un pequeño acercamiento De donde puede terminar Inclusive Emisoras Unidas Emisoras Unidas Saca Un Tweet Emisoras Unidas Que tiene bastante Y muy buena información Emisoras Unidas El técnico argentino Ricardo Antonio Lavolpe Que ya se encontraba retirado Repetimos Emisoras Unidas El técnico argentino Ricardo Antonio Lavolpe Que ya se encontraba retirado A los banquillos Anunció Mediante un comunicado Que reactiva su carrera Como entrenador Y que este martes A las 11 Horas Dará a conocer Su nuevo Proyecto Como DT Es lo que dice Emisoras Unidas Que es lo que dice Data Crema Los técnicos más reales Más cercas a ser técnicos De comunicaciones Antonio Torres Servín Ronald González El Tico Mario Acevedo El Nicaragüense Mauricio Gray El Tico Y Vladimir Quesada Ex técnico de Zaprisa El que suena más Es Vladimir Quesada Inclusive por ahí Se habló de Arias El ex técnico de Achuapa Ex técnico del FAS Raúl Arias Ex técnico del CAC De Chivas Pero va por un mexicano Al parecer Dice que va por un mexicano A fútbol mexicano Es lo que tenemos ahorita Del tema de comunicaciones Ojalá Ojalá que comunicaciones Apueste por un gran técnico De renombre Y no cualquier Técnico chiquito Que merodea por ahí Que vaya por la segura Ángel González El mexicano El dueño de esta institución Tiene bastante dinero Muchísimo dinero El tema económico No es el problema Es que Lo dejen trabajar Y que Recarnatón a la Volpe Quiera Y a él le gustan los retos Seguramente Si lo veremos ahí Veremos ahí A Recarnatón a la Volpe Ojalá ¿Ustedes qué opinan? Déjense un like Si no suscríbanse Repito Todo esto es un rumor Pero muchas cosas cuadran Suscríbanse Subtitulado por Jnkoil